Quiereme mucho Yo con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados vivir Cuando se quiere verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Yo con tus besos y tus caricias Mis sufrimientos acallaré Cuando se quiere verás Cuando se quiere verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Cuando se quiere verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Cuando se quiere verás Cuando se quiere verás Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Es imposible mi cielo Tan separados vivir Tan separados vivir Cuando se quiere verás Cómo te quiero yo a ti Cuando se quiere verás Gracias por ver el video.